Miguel Félix Callardo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Es la primera vez que usted decide hablar frente a la televisión. ¿Por qué ahora? Usted me está preguntando que por qué le concedo la entrevista. Por su lucha. Por su fan de lucha. Desde su captura en abril de 1989, ha pasado 32 años preso. ¿Cómo está su salud? Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Han pasado 32 años. Es una eternidad. Para un hombre que no cometió ningún delito. ¿Cómo ha sido su vida en la prisión? A todos nos han tratado mal. O sea, no visitas, no locutorios, no abogados. No sé ni por qué estoy. ¿Cómo fue su captura en 1989? Estaba yo en una casa de Cosmos en Guadalajara cuando tumbaron la puerta. Sin ninguna orden de presentación con mi familia. Estaba mi hija, mi hijo. Fui golpeado, fui golpeado, sacado en menos de un minuto y quebrado cuatro costillas. Pregunté el motivo y lo único que recibí fue más tortura. Recibí bolsa de, para sofocar, tehuacanes, golpes. Usted fue sentenciado a casi 40 años de cárcel por el asesinato del agente de la DEA Enrique Elquiqui Camarena. ¿Por qué se le relaciona con este homicidio? Es un tema muy lamentable este señor Camarena. Quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales, intelectuales, presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal. Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí. Le vuelvo a repetir, yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre. ¿Usted le diría algo a la viuda de la gente de Camarena? Que le deseo la resignación y que tenga la satisfacción que los culpables de eso están pagando sus culpas. Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo también fueron señalados como parte del asesinato del agente Camarena. ¿Qué relación tuvo usted con Caro Quintero y con Fonseca Carrillo? No los conozco. En la calle no nos conocimos. Estas personas, yo nunca hemos platicado al respecto. Mi abogado Martínez Inglán me dijo, no estás involucrado, nunca platiques. Recientemente una serie de televisión habló sobre su vida y lo retrató como un narcotraficante, como el zar de la cocaína, por haber abierto las rutas de coca entre Sudamérica hacia Estados Unidos y tener tratos con Pablo Escobar. A esa persona ni lo conocí. Él, esa persona que me está mencionando, jamás estuve en Medellín o en Cali como la serie esa que se dice. No lo conocí. Y él fue posteriormente muerto. Cuando yo estaba en la cárcel le murió. No existe zar, no existió eso. Nunca existió carteles en Guadalajara, quién sabe ahora. Nunca existió. O sea, llevábamos una vida de familia. Traje a mis hijos a la escuela. ¿Usted se identifica con el personaje que ahí aparece? No, Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto. Usted ha pasado muchos años en prisión. ¿Alguna vez ha pensado fugarse? Nunca. Pasó por mi mente una fuga. Don Miguel, ¿a qué se dedicaba usted antes de ser arrestado? Yo me dediqué a la agricultura y a la ganadería desde chico. Mis padres fueron los primeros que exportaron legumbre a Estados Unidos. En 1942, yo nací en 46, voy para 76 años. También tenía unas farmacias y dos viejos hoteles. ¿Se arrepiente de algo? Cuando no has cometido un error, no tengo por qué arrepentirme. No participé en un hecho así. ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Qué le gustaría hacer si recuperara algún día su libertad? Señora Esa, yo perdí más de la mitad de mi familia en la cárcel. Una hija, mis padres, mi madre, murió sin que le regresaran sus muebles. Sus muebles. No estoy pensando en la libertad. Pienso en mis nietos. ¿Tiene esperanzas de algún día salir de prisión? No, no tengo pronóstico de vida. Usted ya lo está viendo. Fui sesionado del estómago. Me quitaron ocho herdias. Me privaron de la vista. Me privaron de los oídos. Y, como ve, no puedo caminar. No estoy esperando. Claro, todos creemos en los milagros. Pero, pues, mis nietos serían los... Con la amnistía del presidente Obrador a reos de mayores de 75 años. No. Usted tiene esperanzas. No estoy buscando eso. No estoy buscando eso. Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad. Que está combatiendo la desigualdad social. Está dando pensiones. Está dando muchas cosas. Y yo no le quitaría su tiempo. Yo soy un cadáver. El cual no aspira más de... A ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor. Al contrario. Ojalá y le vaya bien. Esto de la bacteria bajó mucho. El poder adquisitivo de los mexicanos. Pero este hombre es de buena voluntad. Y ojalá Dios le ayude. ¿Cómo ve la situación de violencia en este país? Le decía la señora Isa. Yo poseía en el reclusorio un televisor de 5 pulgadas. No estoy enterado de la violencia. La violencia es consecuencia del desempleo. De la desigualdad social. Que hoy el señor López Obrador está resolviendo poco a poco. Hay que darle el tiempo. Hay que darle el tiempo. Y finalmente, don Miguel. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Como la persona honesta que fui siempre. Un hombre que no fue de armas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. A todos los coacusados se les ha dado la libertad. Menos en mi caso. Entonces, mi comportamiento, pues, voy a agradecer el que me haya hecho la entrevista. Y usted se la ganó. Que Dios la bendiga. Gracias, don Miguel. Muchas gracias. Yo necesito comer algo. Sí, sí, sí. Tengo días enfermo. Quiero que él vea mi ojo. Sí. Está ciego. Completamente ciego. Completamente. Sordo. ¿Qué le pasó en su brazo? Me lo quebré. Porque no puedo caminar. Camino y me resbalo. ¿Por qué necesita el oxígeno? Está enfermo. ¿Qué tiene? Traigo una neumonía grave, muy grave. Tengo días que me están inyectando. El servicio médico me atende bien. Senadora, me voy. El servicio médico me atende bien. Yo no puedo. El servicio médico me atende bien. El servicio médico me atende bien. Gracias por ver el video.